Muy buenas, aquí JTML con un nuevo video, pues con esta información que les vendrá de maravilla ya que los seguidores de este Hagroom, de Pokémon Vida, han actualizado más seguidamente el Hagroom pues en este video les enseñaré unas cuantas cosas, lo que han corregido, lo que no han corregido y una buena información que les vendrá de maravilla, así que vamos allá Muy bien, como podrán ver en el video, el primer video que hice de este Hagroom, pues lo deje aquí porque como había un bug donde uno retaba a cualquier entrenador o ibas a una hierba alta te convertías en viejete, pues bueno, vamos a ver si el bug aún sigue con lo mismo, no estoy seguro Como pueden ver ya el viejete ya se fue, ahora eso fue lo que corrigieron, ahora sale Nancy Pero también lo que no he visto que corrijan son los sonidos de los Pokémon ya que yo creo que solo sale un solo sonido, no estoy muy seguro pero bueno, voy a aprovechar en comentarles que estaré fuera una semana, no estoy seguro cuánto tiempo por cosas personales, así que ya no podré subir los capítulos de Pokémon Sacred Gold y otras cosas ahí que tenía en mente Pues nada, como pueden ver ya han corregido algunos bugs del Pokémon Vida así que abajito en la descripción les dejaré el link del juego para que lo chequen y para que lo disfruten Pues sin nada más que decir, si les tengo en todo el video la información, por favor pueden regalarme un like y si les gusta el contenido del canal, pues los invito a que se suscriban Adiós